más de 180 jugadores, pero como no es un torneo competitivo, como ya lo dijo Javier, es una fiesta golfística realmente, se les dio la oportunidad, el desarrollo del torneo se vuelve muy lento cuando hay tantos jugadores inscritos, de tal forma que de los últimos 3 o 4 años a la fecha, nuestro límite son 144 jugadores. Podemos tener la flexibilidad, porque hay mucha demanda, como ya lo dijo Marco, de llegar incluso a César a unos 160, ya se me hace muchísimo, que estoy convencido lo vamos a lograr, porque hay mucha demanda, por acabar este truco. Después nos llegó un cuento, ¿qué van a conseguir? En el hoyo 18 es un BMW, en el hoyo 6 es una motocicleta petrol, en el hoyo 12 es una motocicleta petrol, y en el hoyo 18 es un BMW, en el hoyo 6 es una motocicleta petrol, en el hoyo 12 es una motocicleta petrol, y en el hoyo 12 es una motocicleta petrol, y les recuerdo que también hay precios para los acercamientos, o sea, vienen desde pasajes de avión a través de Aeroméxico, de televisiones, 罪 3 de Sánchez. turistas de Estado, que nos hemos enfocado a conseguir un grupo de supermercados, que salga a Juárez Ovaluque, a dejar de mexicar y los aditos, y conozca todas las áreas culturales que tenemos para ofrecer a la gente. La palabra de Caragón, que es la palabra de Caragón. El año pasado fue Lino Escolari. Lino Escolari, es un balazo. Lino Escolari y y José Ramírez. Lino Escolari. Es que es un México o un italiano. José Ramírez. Es el más italiano. José Ramírez. José Ramírez. Gracias.